Al que ves que es diferente Al que piensa algo distinto Al que juzgas duramente Y no se lo dices de frente No mereces ser tu amigo Arrasta a Mandelón Hoy culpaste a tu pie izquierdo Y mañana es el estrés Tal vez ese que hoy atacas Puede ser tu gran amigo Y en tu guerra no lo ves Intenta tratar a los demás Como dañas contigo Con solo tu sonrisa Todo es más bonito Olvídate el récord Que te hizo andar perdido Intenta tratar a los demás Como dañas contigo No culpes a los otros Por pensar distinto Cuidado contigo Te digo No está siendo razonable No sé lo que te ha ocurrido Vas jugando al tiro al blanco Con el que se te atraviese Sin haberle conocido Te lo digo por voz propia Yo he pasado por lo mismo que tú Porque mientras lo critico Busco menos y respeto El camino se ilumina de luz Intenta tratar a los demás Como dañas contigo Con solo tu sonrisa Todo es más bonito Olvídate el récord Que te hizo andar perdido Y intenta tratar a los demás Como dañas contigo No culpes a los otros Por pensar distinto Cuidado contigo Te digo Que le importan las creencias Religiones Diferencias de colores Respetemos No hay abismos Con amor Somos lo mismo Sobre la vida Malando a un guerrero Respeta 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 Te десяñe Eh Intenta Respeta La vida Intenta Respeta Intenta Tratar a los demás Como dañas contigo No culpes a los ojos por vencer tu instinto Cuidado contigo, te digo, amigo Respeta, respeta Rima más alto en el que tu huevo Respeta, respeta Tu limba más alto en el que Respeta, respeta Rima más alto en el que tu huevo Respeta, respeta Saka taba lang din Saka taba ng gagaw kong donge Saka taba ng gagaw kong donge Gracias por ver el video.